Buenas chavales, ¿saben con lo que os va a tocar a Roberto? Bueno, os traigo un nuevo vídeo, en esta vez voy a poner las actualizaciones que han puesto Campaña por primer aniversario del lanzamiento del mundial, por fin O sea, no sabíamos si lo iban a poner o no, y lo han puesto Y nada, pues para empezar nos han metido un montón de cosas, o sea, hay bastantes cosas y bastante bien Para empezar van a darnos los mismos tickets que nos dieron en el primer aniversario de la japonesa, ¿no? Van a darnos una ruleta cada día, 5 días, el primero pues un 3% Luego no sé qué pone, van mejorando, ¿no? Como si fuera poco, vienen con una escalera de premios en las compras Un SSR garantizado, un SSR con 50% de probabilidad y luego otras cosas Pueden tocar los de la ruleta, los festival de los sueños, por ejemplo O sea, que pueden tocar los festas y que bastante bien O sea, nos regalan 10 tickets y bastante bien, ¿eh? Y a ver si nos toca alguno, porque yo en el anterior me comí un mojón de la hostia Y bonificación de inicio de sesión por primer aniversario del lanzamiento del mundial Nos dan un montón de cosas, eh En cuanto a bolas de ensueño nos llevan, por ejemplo, en el primer día Luego un billete SSR, balones negros, libros legendarios, no sé qué, un montón de cosas, ¿eh? Y luego, pues regalo para todos, nos van a regalar un montón de cosas evolutivas Mientras entremos y va a estar bastante bien, o sea, es que nos regalan un montón de cosas Se están bordando, ¿eh? Y lo mejor de todo, ¿eh? Lo mejor de todo, Roberto por fin está en jugador O sea, no me lo puedo creer, cuando lo he visto he dicho, ya está O sea, el puto Roberto, ¡Roberto! Y entonces, pues bueno, la leyenda brasileña tiene potente habilidad de equipo Que eleva 13% parámetros de los sudamericanos y un 7% a los japoneses La pasiva será más 50% si juega con la madre de Chubasa No, 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 es el nace de nacionalidad japonés y de sudamericanos Está bastante bien, ¿eh? Y luego también, pues sacan a un nuevo Chubasa Y a un nuevo Santana Un Santana es rojo, el Chubasa es verde Y el Roberto es azul, sí, eso es que antes lo he mirado Y cada vez que utilizas la ruleta de 10 giros te llevas de regalo valores negros SSR Así que bueno, ya veremos qué tal está el Roberto Seguro que es un bicho, será el nuevo a hoy, me imagino Y bastante bien, o sea, es que el Roberto de jugador me quedo flipando Me encanta que pongan al Roberto de jugador Y luego nos van a poner un nuevo evento de medallas farmeables Que podemos conseguir, pues, tiquetes SSR, balones, medallitas Estos de extracción y todas esas cosas, ¿no? Ahí veis billetes de ruleta, libros legendarios, billetes de extracción, técnica especial Y todas esas cositas, ¿no? Esta vez hay que rellenar un, pues, farmear medallitas Como siempre nos hacen en los primeros meses y ya está Y luego, puesto de canje, pues vamos a poder conseguir farmeos ex Balones negros, billetes de ruleta, pues lo que han puesto, ¿no? Formaciones ex bastante bien A ver cuáles nos ponen Y luego, pues, bueno, el Robert Tongo va a tener evolución latente Habrá que ver cuando lo saquen qué habilidades tiene Lo ponen en 5, todo Así que ya veremos Y van a poner nuevas raids Que van a ser las que tuvimos que hacer en los primeros meses O sea, en los primeros meses del juego pusieron como algunas Como el Morisaki del raid evento Que tenía, pues, el que me dan algún sitio ex El dúo argentino, el del Pascal también El dúo argentino combinado Y el Isisaki, aquel que tenía la intercepción forzada Que no estaba mal para el Isisaki, venía muy bien Y, pues, los van a volver a poner Así que los podremos conseguir Y luego, pues, bueno, con partido global Como siempre, para conseguir las medallitas al principio Bastante bien el peso Según en andarlos Y aquí le importa Y, pues, bueno, así es un sueño Así que esto es todo lo que van a poner A mí me queda flipando el Roberto Me parece muy bueno Nos van a regalar un montón de cosas Y vamos a andar bastante bien O sea, se ha importado bastante Y no, nada A ver si tenemos suerte Nos toca algo Porque a mí los tickets anteriores No me toco ni hostias Así que nada, chavales Bueno, ya sabéis Cualquier duda en la descripción y eso Un placer Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video